¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les voy a enseñar imágenes de Transformers Masterpiece Arcee y bueno, precisamente su versión de Headmaster y bueno, sin más que decir, vamos con las imágenes bueno, aquí podemos ver hasta Arcee en su modo robot y en su modo vehículo bueno, aquí está en su modo vehículo un automóvil descapotable Cybertroniano bueno, aquí podemos ver nuevamente hasta Arcee en su modo robot bueno, aquí nuevamente a esta chica en su modo robot bueno, ahí está en su modo vehículo nuevamente bueno, aquí podemos ver nuevamente a esta señorita en su modo robot bueno, aquí podemos verla desde el costado izquierdo y aquí desde el costado izquierdo vista desde atrás bueno, aquí nuevamente en su modo vehículo bueno, aquí podemos ver la vista de arriba bueno, aquí podemos ver una inscripción en japonés de esta figura bueno, aquí podemos verla tanto en modo robot como en modo vehículo bueno, aquí podemos ver la vista de arriba bueno, aquí podemos ver nuevamente a esta señorita en su modo robot bueno, aquí podemos ver el modo vehículo nuevamente bueno, ahí podemos ver nuevamente el modo vehículo bueno, ahí está de nuevo el modo vehículo bueno, bueno, al final, bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao